Vaya hijo, aquí estamos, aquí están ya los medios puntos que les digo yo que se han armado. Aquí estamos poniendo vigas, están poniendo los muchachos ahorita las vigas que están, están poniendo vigas ahorita, están armando las armadurillas de vigas. Aquí está el mero, mero, el mero, mero, el bueno para las construcciones. Y aquí tenemos a Carlos también, que es el de Val, tiene el eléctrico también. Tenemos a Gerrito, aquí está trabajando. Y aquí también tenemos al hijo de, al hijo de don Moisés, es el hijo que tiene, no la hija, pa. Pero por último no tiene embarazada. Vaya hijo, mire, aquí está el trabajo, mire, aquí está lo que se está invirtiendo, mire. Y hasta un tanque le hemos comprado aquí, mire. Hasta un tanque para el agua, que no le falta el agua. Mire, mire cómo está todo lo que están haciendo. Aquí están los medios puntos, mire qué bonito quedado. Espero que le guste. ¿Cómo él le pidió a mi bonita? No, a mí no, no. Yo ando hablando nomás. ¿Y anda bonita? Aquí están los medios puntos, ahí bonita que ando para que me tomen. Mire, no me paro ahí, me lo veo. Mire, cómo está hijo de todo lo que se ha hecho. Espero que le guste, papitón. Espero que le guste. Ah, jeje. Espero que le guste. Aquí está, mire. Aquí está este corredor para que venga aquí a darse viento. Aquí, mire qué bonito quedado, mire. Esto es un corredorcito que ha quedado aquí, mire. Para ponerlo en la mano y alzar aquí los vientos, ¿verdad, mire? Aquí está el trabajo que él está haciendo, mire. Y corta, acción. Aquí están ahorita poniendo, están las columnas arriba. Mañana primero Dios van a terminar de ponerlas. Mañana porque hoy es tarde ya y ya no alcanzaron a ponerlas bien. Pero mañana las van a poner bien todas. Aquí está donde vamos a empotrar el plajoncito en este mecherillo que se mira ahí. Ahí es donde van a empotrar el otro plajón que se va a armar ahí. Mire qué bonita le va a quedar aquí, mire. Como para poner una mesita aquí. Para arreglar aquí, mire. Aquí está la puerta que dice usted que quería. Véngase para acá. Usted me dijo que sería una puerta. Aquí ha quedado una puerta, mire. Allá ha quedado otra. Allá. Otra puerta. Y aquí hay otra. Aquí hay otra puerta, mire. Aquí hay una puerta libre, grande. Ya, él lo hemos dejado libre para parar para allá. De puerta grande. Mire cómo le ha quedado los medios juntos. Está bien bonito todo, mire. Aquí está de venirle a acostar en una hamaca y dándose viento. Y unas macarrotas, por ejemplo. Espero que le guste el trabajo que le están haciendo los muchachos. Miren, Carlos. Bajen esa parilla, curan las que tienen ahí en 56. ¿Por qué esa parilla?